Entonces no, no es un ejercicio periodístico, no, no hay pruebas fehacientes de lo que se dice aquí y no, no es precisa, yo no soy un crítico literario, ni mucho menos, pero es muy repetitivo, está muy revuelto, muy desorganizado, en fin, no es una lectura amena. Pero guerreros, si la senadora Kenia López Rabadán me recomienda algo, evidentemente jamás lo compraría, jamás tendría yo siquiera la intención de voltear a ver lo que esta mujer, pues obviamente está aquí compartiendo. Ella dice, ya me compré mi libro, El Rey del Cash. Ella menciona incluso que pues está buenísimo, que tiene ahí un índice bastante atractivo, pues al cual honestamente por lo que dice y por los capítulos dice por allá César el Hermano, Institucionalización del Moche, tenemos por allá Beatriz Viajera Frecuente, entre otros capítulos que tiene ese librito, que últimamente ha estado en boca de medio mundo, por la gran difusión que los medios chayoteros le dieron, sin embargo, pues al día de hoy ha quedado bastante expuesta la autora de este libro, ante pues una evidente situación en donde este libro no contiene ninguna sola prueba, ninguna sola prueba de lo que dice, ella misma lo ha hecho evidente, dijo que no, que ella no sabe nada, o sea que ella simplemente escribió de a oídas. Eso es lo más lamentable y triste de este libro. Los reporteros también comparten esto y dicen, ojo, Elena Chávez, autora del Rey del Cash, está siendo expuesta en redes sociales debido a su cambio radical en cuanto a sus ideales. En el 2012 defendía a su entonces esposo César Yañez y era pro AMLO. Entonces, pues ahora esta mujer, lo más probable, tampoco tenemos nosotros pruebas, pero no tenemos dudas de que a esta mujer seguramente la derecha le ha pagado grandes cantidades de dinero pues para atreverse a lanzar este, pues este librito, ¿no? Tenemos también por acá ella, esto es lo que les comento, ella le hace la pregunta al periodista, ¿te consta todo lo que escribiste? Y escuchen nada más la respuesta de esta mujer. Bueno, ahí lo tienen, esto es lo que ella dijo. Por su parte, y el tema del video, el tema principal, es la opinión de este tipo Max Keiser. Él es evidentemente, pues un personaje de oposición muy fuerte, siempre ha atacado a López Obrador. Y el día de ayer él compartió este video en donde pues deja 10, como 10 puntos, supuestamente en donde apoya a la lectura de este libro. Sin embargo, pues en los primeros dos, dice que pues aquí está, él mismo está dejando en claro que no sirve este libro para nada. Vamos a escuchar rápidamente, su video tarda 10 minutos, pero vamos a seccionarlo, vamos a escuchar rápidamente los primeros puntos de este señor. Hace mucho tiempo que un libro no ocasionaba tal nivel de revuelo, tanto enojo, tanta frustración, tanta histeria de parte de todo un grupo político que no quería que saliera y que ahora que salió están haciendo todo lo que pueden por desacreditar el libro a la persona que lo escribe, a quien lo publica, a quien lo comenta. Se ha hecho un revuelo gigantesco. Pero a diferencia de muchas personas que lo comentan sin sequiera haberlo tenido en sus manos, yo sí lo compré, yo sí lo leí completo y no me arrepiento. Porque vale la pena estar al día y vale la pena entender por qué se genera tanto revuelo. Y como les prometí, les quería hacer un video con 10 puntos, 10 cosas que creo que vale la pena destacar de este libro. La primera, ¿se trata de un ejercicio periodístico que va a ganar premios? No creo. No creo porque no es un ejercicio periodístico, es un testimonio. Es un testimonio de una persona que vivió allá adentro, que vio estas cosas y que las platica. No van a encontrar ustedes aquí documentos oficiales, no van a encontrar aquí videos, no van a encontrar audios. Pero es muy curioso lo que sucede con... Muy bien, si él comenta que es un testimonio de una persona que vivió allá adentro y la autora Elena Chávez dijo que ella jamás entró a ninguna de las reuniones, entonces, ¿cómo es que él puede decir que es un testimonio de alguien que estuvo allá adentro? El testimonio evidentemente sería por César Yañez, pero pues sería hasta cierto punto una inventiva de algo de la autora, de Elena Chávez, quizá de a oídas de lo que escuchó de su entonces pareja, entonces esposo, sin tener ninguna sola prueba. Dicen por allá a veces uno oye que canta el gallo, pero pues no sabe dónde. Y probablemente de ahí viene parte de todo esto que está escrito dentro de este libro. Vamos a continuar escuchando a Max Kaiser. La feligresía de un populista autoritario, porque si este libro tuviera documentos, si este libro tuviera videos, de todos modos los desacreditarían. Si hubiera documentos oficiales, dirían que son falsos. Si hubieran videos, dirían que están manipulados. Si hubiera audios, dirían lo mismo. Si hubiera testimonios de personas que vivieron esto que se relata aquí, de todos modos ustedes dirían que están comprados. Entonces no, no es un ejercicio periodístico, no, no hay pruebas fehacientes de lo que se dice aquí, pero no hay pruebas fehacientes porque justo lo que se relata es un esquema de financiamiento ilegal que no deja pruebas, que fue diseñado para no dejar pruebas. Dos. ¿Es una lectura amena? No, no tanto, la neta. De entrada da asco, asco estar leyendo la farsa, la mentira, la ambición de poder, etcétera, da asco. Y no, no es preciso, yo no soy un crítico literario, ni mucho menos, pero es muy repetitivo, está muy revuelto, muy desorganizado, en fin, no es una lectura amena. Bueno, pues él dice allá que lo que relata el libro es un esquema de financiamiento ilegal que no deja pruebas. Más adelante, él dice que las pruebas allá están, que son los sobrecitos que recibió el hermano de López Obrador, que son también los supuestos desvíos que realizó la maestra Delfina Gómez, etcétera, etcétera. Entonces, por fin, hay manera de rastrear estas estrategias ilícitas, o no lo hay. Entonces, pues aquí él también se revuelve varias veces solito, insiste en que no es un buen libro, que está todo revuelto, que no es una lectura amena, pero pues en su postura de opositor, pues tiene que defender de alguna manera, y dice él que, pues, no habrán pruebas, pero pues si lo escribió esta autora, pues es por algo. A diferencia, también tenemos por acá, pues la opinión de un experto. Él es Temoris Greco, politólogo, periodista y documentalista. Y él dice que este libro del Rey del Cash, pues es prácticamente un libro de entretenimiento nada más. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo para la octava. Ahora te lo paso del otro lado, mi querido Temoris, el aspecto periodístico. Ya lo decías, la gente tiene que aprender a diferenciar lo que es un libro de chismes, lo que es un trabajo periodístico. ¿En el periodismo estamos perdiendo rigor o siempre ha habido este tipo de situaciones en donde el rigor se hace a un lado, pero ahora se vuelve más, se extrapola en la actualidad por toda la discusión política que hay alrededor? No, yo creo que siempre ha habido. Por ejemplo, en ese momento me vienen a la memoria los libros de Isabel Arvide, que por cierto ahora es cónsul de México en una de las ciudades más bellas del mundo, que es Estambul. Y estamos invirtiendo en nuestros impuestos en que ella se la pase como marajá. Pero bueno, si ella hacía este tipo de libros, si no es la única, siempre los ha habido. Yo creo que el tema, o sea, este libro debería pasar bastante desapercibido, pero el tema es que hay un sector de la población que quiere información dura que de alguna forma ayude a desprestigiar el gobierno de López Obrador. Yo creo que hay bastantes fallas en el gobierno de Andrés Manuel, bastantes fallas. Hay cosas que son muy criticables, como por ejemplo la militarización, pero este no es el libro que ellos esperaban que va a destruir la imagen de anticorrupción que tiene Andrés Manuel. No lo va a hacer porque no hay una sola afirmación que esté subsustentada en un dato duro. O sea, no hay una prueba, no hay una evidencia. Son todos chismes. Entonces, ante esta hambre de este sector del público, pues realmente están esperando que les caiga. Es como cuando esa señora, que es una dentista, se dedicó a destruir, según ella, en su cabecita, la Estrategia Nacional de Salud del doctor López-Gatell. O sea, no tenían los elementos, pero intentaron inflar el libro porque era todo lo que tenían y es lo que está pasando ahora. Y la verdad es que si eso es todo lo que tienen, pues están bastante perdidos. Pues ahí lo tienen. En simples palabras, es una realidad. Están perdidos. Pasamos de un hackeo supuestamente masivo, un hackeo que ponía en riesgo la seguridad nacional, a pues ya desapareció. Lore de Mola no ha vuelto a decir nada. Luego lanzan este libro. Están aventando todos, todos los días, pues estas piedras al gobierno, pero pues no más no le pegan a nada. Hasta este güey dice que es una basura el pafleto. Vamos a escuchar qué dijo López-Dóriga. Creo que hay una sobrevaluación de este libro, El rey del cash, que publicitariamente lo hicieron muy bien, quedaron una expectativa que no cumplen. No la cumplen porque faltan las pruebas. Repito, es un libro testimonio. En fin. Ahí lo tienen. Hasta para Joaquín López-Dóriga, pues es simplemente un testimonio sin pruebas. Es algo que pues no podemos nosotros de verdad saber si ocurrió o no ocurrió. Simplemente puede ser un libro de ciencia ficción y ya está. Demuestren algo realmente. Tengan pruebas, tengan hechos, tengan algo que puedan sostener porque mientras sea lo contrario, el pueblo mexicano solamente nos vamos a seguir riendo y burlando de sus patéticos intentos de querer demeritar a este gobierno de transformación. Mis amigos, gracias por acompañarme durante este video. Si el video les gustó, apóyenme con ese valiosísimo like. También los invitamos a suscribirse a Pregoneros 4T Noticias y por supuesto a mi canal alterno ADN Nacional. Cuídense muchísimo y nos vemos pronto en un nuevo video.